¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo video de GNG. Bueno, en esta ocasión les traigo tres reseñitas rápidas que si les gustan los juegos que se ven bonitos son sencillos pero aún así tienen un poquito de rompecabezas créanme, estos tres van a captar su atención. Y primeramente vamos a hablar de Coffee Rush. Coffee Rush es un juego sencillito en el cual vamos a estar a cargo de nuestra propia cafetería intentando pues sobrevivir a un día de trabajo en el cual van a estar llegando y llegando pedidos. Vamos a usar un sistema de movimiento muy sencillito en el cual vamos a tomar nuestro Meeple y lo vamos a mover por los cuadrantes por donde pasemos son los recursos que obtenemos. Eventualmente vamos a usar esos ingredientes para ponerlos en nuestras tacitas, cumplir los objetivos y en algún momento vamos a tener tres objetivos cumplidos los cuales los podemos sacrificar para obtener alguno de los diferentes poderes que hay. Uno de ellos nos va a permitir movernos en diagonal y los otros nos van a permitir duplicar la producción de los recursos de acuerdo a algunas condiciones. Lo que deben de recordar es que cuando estás activando uno de esos poderes pues estás ganando dos puntitos pero pagaste tres pedidos cumplidos los cuales también son puntos de victoria así que efectivamente estás sacrificando un punto de victoria para poder tener acceso a alguno de estos poderes. Lo divertido de este juego también y lo estresante es que cuando cumples tú una orden los demás jugadores van a recibir la misma cantidad de órdenes que tú acabas de cumplir. Es decir, si cumpliste las tres órdenes le avientas tres órdenes más a todos los jugadores así metiéndoles todavía mucha más presión para poder encontrar los recursos y poder optimizar sus turnos para cumplir las órdenes. Y también al final de tu turno tienes que considerar que todas las órdenes van a bajar si alguna de ellas se cae pues se van a los puntos negativos y el juego se va a acabar cuando alguien tenga cinco puntos negativos en ese momento se termina la ronda y quien tenga más puntos de victoria es quien va a ganar. Ahora, ¿por qué no te podría gustar este juego? Bueno, primeramente hay dos cosas que sí van a pesar de inmediato en el momento en que empieces a jugar. El primero es el análisis parálisis. ¿Dónde vas a mover tus munitos y cómo le vas a sacar la mayor cantidad de jugo a los recursos que estás obteniendo? ¿Qué orden vas a cumplir? ¿En qué momento vas a canjear las órdenes? Porque también los recursos te están ocupando las tacitas y también cómo vas a decidir administrar tus tazas para distribuir los recursos que obtuviste. Sin duda alguna, para una acción muy sencillita que simplemente es mover el meeple por el tablero y la toma de decisión sí está bastante interesante. Si eso le sumas, la otra cosa que a lo mejor te aleja de este juego que es el estrés de cómo ver que las órdenes que no has cumplido van bajando de cómo los demás jugadores están cumpliendo órdenes y te llegan más y más órdenes la verdad es que híjole, hay gente que no le va a gustar ese estrés simplemente de estarse todos los turnos preocupando de cómo sacar las órdenes adelante. Y ya lo último que quiero decir de algo negativo de este juego es el azar que va involucrado en él. Hay veces que te van a tocar órdenes que puedes cumplir muy sencillitas en el tablero y va a haber algunas otras veces que te van a tocar recursos que van a estar muy separados y vas a tener que administrar muy bien tus acciones o decidir simplemente que esa orden no la vas a cumplir. Quiero mencionar que de dos jugadores se utilizan dos meeples lo cual da un poquito más de oportunidad de movimiento en el tablero pero también al final de cada turno sí o sí entra una orden nueva así que también eso mantiene el estrés y el flujo del juego continuo. Ahora, lo bueno y por qué me gusta mucho a mí este juego lo primero es que quiero decir que es un juego rápido o sea, apenas si ya hiciste algunos turnos dices ya creo que le estoy agarrando ya se acabó el juego. Es un juego sencillo las acciones realmente son muy sencillas de hacer todo eso pues puede hacer que sea un jueguito ligero familiar, filler, memorable pero que una vez que tocó una mesa ya no lo quieres volver a sacar. Sin embargo, lo que mantiene vivo a mí este juego es ese estrés que a algunas personas no les va a gustar para otras personas ese estrés de estar viendo las órdenes bajando, cómo las vas a cumplir cómo lo que tú cumples perjudica a los demás y viceversa esa partecita si eso les parece interesante este juego va a brillar para ustedes y lo van a disfrutar. Ahora nos vamos con Evergreen del diseñador de fotosíntesis y precisamente van a encontrar algunas similitudes en la temática. Vamos a estar plantando arbolitos vamos a estar cuidando dónde se va moviendo el sol y vamos a tratar pues de estar haciendo que crezcan nuestros árboles que no se estorben las sombras entre ellos tratar de crear el bosque más grande y al mismo tiempo estar manipulando los poderes que vamos a estar obteniendo. La forma en que vamos a obtener cartas y poderes en este juego es muy sencilla es un draft muy simple tomas una carta la carta va a indicar la zona donde puedes hacer las acciones y la carta también viene con un iconito que te va a indicar qué poder puedes activar. Hay seis poderes posibles que son muy sencillos en el cual pues simplemente puedes poner tronquitos puedes crecer árboles puedes poner arbustos puedes poner agua cada uno de estos elementos interactúan de manera diferente en el tablero y tienes que ir cuidando en qué momento y cómo usarlos. ¿Cuál es la ventaja? Estos poderes se activan a nivel global es decir lo puedes poner en cualquier zona de tu tablero mientras que la carta eso sí te va a limitar tus acciones a la zona que tenga el color. Las acciones también son muy sencillas plantas árboles creces haces una combinación de eso o sacrificas esas acciones para poder plantar o crecer en cualquier lugar de tu tablero pero sólo con una oportunidad. Al final de cada ronda vamos a puntuar como dije los árboles que reciban luz que no estén siendo obstruidos por las sombras el bosque continuo más grande que tengamos y al mismo tiempo al final del juego los árboles que hayan crecido completamente son los que nos van a puntuar. Al final del draft va a sobrar una carta y esa carta se va al pool de puntuación ese pool de puntuación puede estar variando puede haber negativos puede haber positivos se pueden eliminar algunos el chiste es de que tienes que tener cuidado no nada más de la carta que tomas sino de la carta que dejas ya que eso puede influenciar la puntuación a favor o en contra de algún otro oponente o inclusive de ti mismo lo que quieres hacer es hacer más valiosas las zonas donde ya tienes varios arbolitos y no ayudar a darle más valor a las zonas donde los demás jugadores tienen lo suyo. ¿Por qué no te podría gustar este jueguito? Pues la interacción no es muy directa realmente fuera de esa parte que acabo de describir del draft no vas a poder estar perjudicando o metiéndole la pata a los demás jugadores y si vienes de fotosíntesis sabes que esa es una parte muy esencial del juego así que si estás buscando eso en Evergreen no lo vas a encontrar. Otra cosa que le puedo poner pero a este juego es un montón de mini reglitas una vez que ya sabes cómo funcionan todos los poderes y cómo funcionan todas las cartas no te vuelves a preocupar por ellas pero la primera partida sí puede ser un poco lenta y se puede atorar bastante en lo que estás checando cómo funcionaba el agua cómo funcionaban los matorrales cómo puntuaba y ya lo último pues combinado todo lo que acabo de decir con el hecho de que tienes que estar cuidando tu tablero de no meter la pata de no estorbarte tú solito de no generar sombras en las zonas que quieres que puntúen y al mismo tiempo cuidando que si estás creciendo árboles en las zonas que más valor tienen durante el juego hace que tengas algunas veces un poquito de análisis parálisis eventualmente es un jueguito en el que la gente va a hacer sus acciones muy rápidas y sí se va a sentir mucho cuando alguien se toma el tiempo en su turno ahora cuáles son las cosas buenas que tengo que decir de Evergreen y también es un juego que me gusta bastante es un juego rápido y sencillo igual esto va a ser una cosa que van a ver en estos juegos las mecánicas son fáciles de entender y el gameplay también rapidísimo ahora creo que una parte esencial del rompecabezas de este juego se divide en dos en cómo vas a ir acomodando tu tablero pero también esa partecita de estar al pendiente de las cartas que van a puntuar cuál te llevas cuál mandas a la puntuación esa partecita es lo que le da el plus a este juego y lo que hace que me termine de encantar son tomas de decisiones interesantes muy sencillitas y todas enfocadas en pues la optimización tanto de tus acciones como de tus zonas como de los pocos recursos que vas a poder obtener por medio de los poderes es uno de esos juegos que una vez que terminas le quieres tomar la foto sí o sí y sin duda alguna también la producción del juego a pesar de solo ser madera y ser un diseño muy minimalista el hecho de que los tableros vengan de doble capa las cartas se sientan bien el arte está muy bonito la verdad completa una experiencia que yo disfruto mucho y ya el último juego bonito de estas reseñas es World Wonders en World Wonders vamos a estar a cargo de desarrollar nuestra civilización y eventualmente construir maravillas dentro de la misma las maravillas van a tener algunas condiciones para poder colocarse en nuestro tablero van a querer estar rodeados de algún tipo de edificios adyacentes a otros puede que deban estar sobre agua o una parte específica de su construcción debe ser sobre agua pero al mismo tiempo vamos a estar expandiendo nuestra civilización con diferentes tipos de edificios que nos van a ayudar a empezar a crear nuestra propia civilización movernos en algunos tracks de cultura de ciencia de agricultura con la finalidad de tratar de conseguir puntos de victoria de igual manera vamos a estar compitiendo por algunos objetivos con los demás jugadores por lo que tenemos que estar pendientes del momento en que salgan las losetas que vamos a estar necesitando una cosa que me gusta mucho de World Wonders es que tienes esa mecánica de en qué momento decides detenerte puede que decidas hacerlo cuando se te acabe el dinero o cuando quieras construir una de las maravillas ya que en el momento en que construyes una maravilla no importa cuánto dinero tengas lo consumes todo y terminas tu turno haciendo que no puedas estar acaparando maravillas y también no puedas ser el primero en aprovecharte ya que a lo mejor si quieres sí o sí esa maravilla te va a costar toda la ronda y bueno algunas cosas negativas de este juego que puedan ustedes tener en consideración la primera es que al igual que Evergreen creo que este jueguito tiene más mini reglitas de las que debería hay una tabla donde te va explicando cómo tienen que posicionarse cada una de las losetas adyacente a qué pueden o no estar no es difícil de entender pero hay veces que sí se te trastapía un poco se te olvida algún detallito de ah esto no podía ir aquí esto tiene que ir adyacente a una torre o tiene que estar adyacente a un camino si tienes que ser cuidadoso las primeras partidas y eso puede que entorpezca un poquito algunos turnos en este juego si no hay una interacción directa no hay nada más allá de ah chin me fue mejor en el objetivo o me ganaste la maravilla que yo quería y bueno es un jueguito que puede que algunos de ustedes que les gusta el take that que les gusta estar metiendo la pata muy probablemente no lo van a disfrutar y van a sentir que nada más están haciendo lo suyo otra cosa que sí tengo que criticar del juego es la simbología que tiene cuesta un poquito entender qué quiere cada una de las maravillas dónde van a estar las adyacencias sobre qué tipo de terreno tiene que estar una vez que ya te familiarizas con ella no pasa nada pero junto con el hecho de las mini reglitas y la simbología pues hay veces que sí te vas a trabar un poquito y finalmente esos tracks de recursos que dije me hubiera gustado que hubieran tenido algo más de significado no son más que tracks de colores en los cuales vas a ir subiendo y el que subas menos es el que te va a dar puntos honestamente no hay algo así como ah ya soy bueno en la tecnología ahora puedo hacer algo más sí me quedó de ver en esa partecita temática y mecánica pero bueno es una cosa por otra la sencillez misma del juego y lo importante es colocar las losetas ahora qué cosas buenas pues al igual que los que ya dije es un juego que es rápido simplemente haces tu turno colocas la loseta los demás pueden ir haciendo su turno en lo que tú haces lo tuyo es muy sencillo de jugar una vez que ya pasaste la barrera de la simbología y las mini reglitas los turnos se van a ir rapidísimo otra cosa que quiero decir es que para un juego en el cual la maderita brilla muchísimo y la producción es una chulada si vas a estar colocando las maravillas no va a ser algo imposible de lograr lo cual aprecio bastante y me gusta mucho ese hecho de que tengas ese sacrificio esa toma de decisión en el momento en que ching quiero construir la maravilla pero voy a terminar mi turno le da ese plus al juego que hace que a mí me guste y yo lo disfrute bastante y pues que yo pueda recomendárselos ampliamente y bueno esos fueron tres jueguitos sencillitos bonitos pero que te meten un poquito de estrés y te rompen la cabecita un poquito la verdad son juegos que yo recomiendo mucho son juegos que he disfrutado bastante espero les haya picado el interés comenten aquí abajito que más les gustaría saber de los juegos si ya jugaron que les pareció y desde luego si te gustó este video y quieres ver más como él por favor no olvides suscribirte activar la campanita dejar manita arriba y seguirnos en todas nuestras redes sociales para que no te pierdas nada de lo que GNG anda haciendo donde estamos que estamos jugando y nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!